Esta crisis de gabinete de fin de año no ha alcanzado las dimensiones de una crisis como fue la de mayo, que renovó el equipo económico de ministros. La crisis de ahora en el gabinete recién comienza porque está en la vicepresidencia de la República, que implica otro tipo de retos e incógnitas como la sucesión presidencial. En un ambiente lleno de incertezas, aunque el presidente Lenín Moreno, mediante el diálogo, ha unido a un país fragmentado, como pudo apreciarse en la consulta popular de febrero, cuyo cumplimiento aún está pendiente.